Hola mi gente de la vida de YouTube, yo soy Luis Enrique de Hernández Díaz y hoy vamos a probar este disco de los Tigres del Norte así que vamos a voltearlo vamos a probar este disco con este gran equipo Sony GT222 con este gran mini componente, así que vamos a limpiar este disco para que no salga ningún rayo y luego lo vamos a probar así que chequémosle, un vistazo señores y señores vamos a esperar a que cargue este disco 1 y vamos a esperar, luego lo reproducimos y ya está en el disco 1, por favor luego lo reproducimos ahorita se está cargando, no se preocupe y ahorita se está cargando y voilà aquí les dejo este video tutorial así que déjanos sus comentarios para ver cómo les pareció este equipo de sonido Sony GT222 vamos a la producción y déjanos sus comentarios y siganse suscribiendo y dale like a este video así que ahí nos vemos